ahora tú que traes el traje de Chalino Sánchez o que? yo soy cantante oh si, si sabes? si a ver echate un grito uno bien mexicano? no, no, uno tumbado uno tumbado, ok hey, te traje serenata tengo la más enamorada me la paso tranquilo con la mirada arriba pero siempre para donde vas? a cotorrear con mi homie para donde vas? a cotorrear con mis homies con permiso de quien? con permiso de quien? con permiso de quien? con permiso de quien? y de mi amá? ponte a berrer y si no quiero que? que te pongas a berrer y si no quiero que? queee? quédate jajaja jajaja ya no voy mi cuate, quiero que me digas que vamos a elegir la de suel o la de suel o la de suel o mi cuate? a ver mi cuate si te catatices tu jefa jajaja 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 pinocho, pinocho oigan, oigan que no habiamos quedado? que eramos en equipo? buena onda? oye pero yo siempre soy buena onda con todo canta la verga patricio jajajaja jefa jefa se estan pediendo unas rucas allá afuera jajaja vamos al chisle va perdiendo la gorda jefa va perdiendo mi jefa jefa jajaja cuéntame lo que tu quieras de morrillo me daba miedo bañarme o que me bañara mi mamá cuando estaba chiquillo porque compraba estos estropajos esa madre te raspa hasta los pecados si eres moreno te vuelve blanco jajaja para los que no ubican es un estropajo y yo me acuerdo que yo iba a la casa de mis amiguillos va y en sus baños estaban con esponjitas va y asi osea tranqui va y yo le dice a mi mamá oye mamá es que porque no compras de esas y mamá no porque no hay que ser cochinos y hay que tallarnos bien y que quien sabe que ahorita pues ya estoy curtido va pero mamá esas madres tirate al león es una lija por si no me creen jajajaja 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 es que no se ve bien pero ya lo deshizo todo el rollo para mi es un proceso super traumatico porque llegué a la casa y mi abuela estaba todo tieso como mi pito oye no que te pasa vamos ponle helado paso por ti te estoy diciendo de mi abuelo que se murió oye que grosero que te pasa tell me how you know your boyfriend won't cheat on you without telling me how you know your boyfriend won't cheat on you no 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 ven tu para acá chiquito ven para acá como te llamas marcelo marcelo cuantos años tiene marcelo dieciocho ay serena morena jajajaja tranquila oye luego luego la pinche pantufla se pone jajajajaja a poco no necesitamos ya ya los cuarenta necesitamos uno de dieciocho ay cabrón pa que nos di una pinche enderezada de columna cabrón una levantada de mollera mamalona acá arriba ching que asiática ni que la chingada ay cabrón